Os voy a enseñar cómo convertir esto, un cuchillo de mantequilla roto, en un jig. Marcamos aquí donde vamos a cortar, dejando suficiente espacio para hacer un agujero y meter la anilla y la parte más ancha la dejamos para la cabeza. De aquí irá enganchado en la vuelta a la madre, a la línea. ¡Gracias! 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 Como veis, bastante fácil. Ya tenemos nuestro señuelo listo para anillar y meter los anzuelos. Pasamos la primera. Vamos a buscar una potera que sea adecuada al tamaño que tiene. Yo creo que algo así le va bien. Vamos. Metemos el assistant. Y enganchamos. Ahora sí. Bueno. Pues... Señuelo listo. Algo bastante sencillo. Fácil de hacer, va a pasar un rato como a que llueve. Y nada, espero que os haya gustado y que lo intentéis. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.